Muy buenos días, miércoles 20 de mayo y bienvenido a un nuevo programa de 30 online. Y mientras le decía esto, tenía como una especie de sonrisa en la cara. No te sé, lo voy a decir como hacemos siempre a mi sonrisa porque me acompaña Laura Luna, qué grande, Laura Luna Watkins acá. Y lo tenemos a Carlitos Curchi que lo está viendo por televisión, desde internet, está en Estados Unidos, está como siempre en estos eventos así, tecnológicos que hay allá. Pero bueno, vamos a arrancar con Laurita, cinco bloques como siempre, con todo, a fondo en las curvas. ¿Primer bloque? Vamos a comenzar con el primer bloque y estamos con el jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos visita Esteban Copati, que por supuesto con él vamos a hacer todo el análisis de los mercados, cómo viene la producción, finalizando ya la cosecha y comenzando la siembra de la fina. Bien, y para usted que está esperando, ¿qué va a seguir? Mire, lo tenemos a Matías Longori, vamos a analizar con él qué está pasando en el momento político, cómo lo ve, cómo ve la provincia de Buenos Aires, cómo ve el campo metido en todo esto y también las elecciones. Lo tenemos también a Iván Carriño, Iván Carriño es editor del newsletter económico Inversor Global y le vamos a preguntar las finanzas, la economía, la política atada a la economía y si Axel se la va a bancar hasta fin de año, que es lo que usted se pregunta. Lo tenemos también a Belisario Castillo, con Belisario Castillo, el momento de Hacienda. Y tenemos una encuesta. Así es, una encuesta con una pregunta bien puntual acerca del programa de Tinelli. Sabemos que la semana pasada estuvieron participando Massa, Macri y Scioli. De repente los tres candidatos a presidente, bueno, con ellos vamos a... Con ellos, los hemos invitado a los tres, a los programas, qué grande, los tenemos acá en directo. Vamos a intentar hacer un análisis. Bien, 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 a ver si le gustó o no le gustó. ¿Qué pasó? El voto del campo es muy conservador, se zarpa un poquito más y se anima. Bueno, le vamos a dar eso y algún tipo de opinión. Pero bueno, ya estamos acá con nuestro gran amigo, el barbado Esteban Copati. Grande tenerte acá, Caucho. Muy bien, la moda de eso, veníamos hablando, esa moda de la barba. Yo no sé si podría dejarme, tal vez me crezca, pero va a quedar tan canosa y no sé si va a quedar tan bien como queda la turba. Se gusta también. Hay que imponer moda. Qué grande. Esteban, ayer estaba en el seminario de la Fundación Producido Conservando. Entre paréntesis, no estaba acá el amigo, pero bueno, no importa. Estaba en el seminario de la Fundación y me lo encuentro a Raúl Dente. Y con Raúl Dente somos dos tipos que juntos somos demasiado esperanzados. Me cuesta creer que el área de trigo vaya a caer. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto les está dando? Y la segunda es, ¿cuánto piensa Esteban Copati con su experiencia, como hombre de campo, qué va a quedar? ¿Qué pregunta? La realidad es que durante el último mes y medio estuvimos haciendo análisis, consultando, haciendo relevamiento a campo, a través de encuestas telefónicas también. Hemos estado recorriendo. Y este año estamos frente a una gran incertidumbre respecto a lo que va a ser la siembra de trigo, que ya tendría que haber comenzado las primeras semanas de mayo, la semana pasada y la semana anterior también. Y lamentablemente lo que estamos registrando es gran incertidumbre a nivel campo, que nos impide dilucidar con claridad qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el área. Lo que sí es bien claro es que la tendencia es hacia la baja. Ahora, ¿cuánto va a caer? Calculo que se va a ir definiendo a medida que vayamos transcurriendo toda la ventana de siembra durante los próximos meses. Sobre todo cuando llegue la siembra a los núcleos trígeros del país que se ubican en el sur de Buenos Aires. Es un buen político el tipo, es un buen político, porque me esquivó el número, me lo dio vuelta. No, tenemos número. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les está dando ahora? ¿Cuánto les da? ¿Menos 10, menos 15? Estábamos en un menos 7% después de haber hecho un ajuste del área del año pasado. Son más optimistas que la bolsa de Rosario. La bolsa de Rosario tiró un 20 muy bajo. Pero hay que tratar de ver un poco el trasfondo de los números. Rosario hizo un análisis a nivel de su región nada más. Y nosotros estamos haciendo una estimación de caída a nivel nacional. Que nos da un menos 7%, pero eso no implica que en algunas regiones las caídas sean más agudas que en otras. Hoy en día lo que estamos detectando es que la siembra incluso está muy demorada. Tendríamos que haber empezado a comenzar a relevar incorporación de lotes. Y la semana pasada los resultados de relevamiento fueron muy poco precisos, con avances de siembra extremadamente puntuales. Y en regiones muy distantes, como por ejemplo tenemos pocas siembras en el NOA, pocas siembras en el norte de Córdoba, en algunos sectores del norte de Santa Fe y en el oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa. O sea que esa gran incertidumbre que hay en la decisión de siembra también se está trasladando, se está viendo reflejada sobre el avance y la incorporación de los lotes. Y es tan poca la superficie que hay implantada a la fecha que nos vimos obligados a demorar la publicación. Y quizá este jueves mañana, con el informe de mañana, empecemos a publicar trigo. ¿Cuál era el dato y cuál fue la corrección que hicieron en el área de trigo? Porque yo en un momento me acuerdo de 3.700.000, 3.800.000, después se habló de 4.100.000, ¿no? ¿Cuánto fue realmente el área de trigo? Para la campaña pasada hicimos un ajuste, habíamos elevado la estimación de siembra a 4,4 millones de hectáreas. Pero eso no ocurrió, ¿no? ¿4,4 fue? La estimación inicial había sido de 4,2, después hubieron algunos inconvenientes durante el ciclo del cultivo, habíamos tenido inundaciones en amplios sectores de Buenos Aires también, y habíamos finalizado la campaña con 4,1 hectáreas sembradas. 4,1 es lo que da, en realidad, hoy, o lo que estaría dando, no. Después, pos cierre de campaña, haciendo cruzamiento de datos y luego de haber recorrido muchas zonas, hemos corregido a 4,4 millones de hectáreas. ¿Otra vez? La campaña, sí, la 13-14. O sea que no fue entonces, bueno, fue de las peores históricas, pero no peor que alguna otra. La realidad es que el año pasado tuvimos, el trigo, bueno, tuvo algunos factores positivos que impulsaron una expansión del área. Durante la campaña 12-13, la siembra había sido de 3,6 millones de hectáreas. O sea, habíamos registrado el año pasado un incremento interanual importante, y eso fue en respuesta de la necesidad de controlar malezas en amplios sectores del centro del país, la necesidad de controlar napas fleáticas también en varias zonas que habían registrado inundaciones, y la expansión del área el año pasado se registró justamente en amplios sectores de Córdoba, Santa Fe, en sectores de Entre Ríos también, en zonas donde se había abandonado mucho la siembra, y por eso la siembra venía muy concentrada en Buenos Aires durante las campañas previas. Seguramente usted del otro lado se estará preguntando, y vos también por ahí, Laurita, qué va a pasar con la gruesa, ¿no? A mí me enfoco mucho en el trigo porque es el momento actual y está bueno tirar un mensaje, y en esto yo soy de la idea que no tenemos que bajar los brazos, que hay que meterle, porque lo que venga tiene que ser mejor y ese trigo lo vamos a poder vender, y el que no lo tenga me parece que se va a arrepentir. Pero bueno, ahora, la gruesa, ¿no? Arranca con un cultivo, así le preguntamos. Sí, quizás podemos comenzar con la soja, ¿no? Que es la que mayor recolección hasta ahora tiene. El avance de cosecha de soja es importante, hasta la semana pasada estábamos próximos al 80%, con una rápida recolección de cuadros durante las últimas semanas, estamos por encima del promedio del año pasado y encima del promedio histórico, en términos de avance de cosecha, y con una producción récord, con rendimientos impresionantes que no se preveían, hasta hace dos, tres meses atrás, nuestra primera estimación de soja era de 58 millones de toneladas, con algunas dudas, porque durante marzo, abril, se habían registrado inundaciones en amplios sectores del este de Córdoba y del centro y norte de Santa Fe, que ponían en duda alcanzar 58 millones de toneladas por las pérdidas de área que esto implicaba, y a medida que avanzó la cosecha, incluso en las regiones afectadas por inundaciones, los rendimientos superaron los récords históricos con promedios de hasta 60 quintales, promedios puntuales, ¿no? En algunos lotes de hasta 60 quintales, y hoy estamos en un promedio de rendimiento nacional de 34 quintales, cuando el promedio histórico de los últimos 15 años había sido de 26, 27 quintales, o sea, estamos muy por encima al promedio histórico nacional. Esto nos permite mantener nuestra proyección en 60 millones de toneladas para este año, ¿no? 60 millones. ¿Y en cuanto al maíz? El maíz, bueno, con un área sembrada de, este, ya se me mareó con los números, de 3,4 millones de hectáreas, hicimos también un pequeño ajuste durante las últimas semanas, elevando... El rendimiento unitario también buenísimo, ¿no? Sí, increíble. Y viene mejorando semana a semana. La diferencia con las hojas es que el avance de cosecha de maíz viene muy retrasado. Las zonas que más avance han registrado son casualmente las zonas donde la cosecha de soja ya está prácticamente finalizando, en los núcleos norte y núcleos sur. Incluso en estas zonas también se siembra mucho maíz temprano. Ahora, todo Córdoba y el norte de Santa Fe, zonas muy maiceras, que aportan mucha superficie al área nacional de maíz con destino grano comercial, están muy retrasados en la recolección de lotes y esto es consecuencia que tienen muchas siembras tardías y que también durante las últimas semanas se ha concentrado la actividad en la recolección de soja postregando la cosecha de maíz, ¿no? El norte es que también, en paralelo, maíces que todavía están verdes, que mantienen humedad en grano, y eso hace que hasta la semana pasada la recolección de maíz era de un 30%, muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, el promedio de los últimos 15 años, a esta fecha daba una cosecha por arriba del 50% del área, ¿no? Yo me acuerdo, a ver, vos tenés, vos sabés más que en esto que yo, ¿no? Pero yo me acuerdo de 8.8 toneladas por hectárea de un rendimiento promedio nacional, no sé cuál fue el campañón, ¿no? En maíz. En maíz, en maíz, sí, sí, sí. ¿Cuánto estaría dando esta? Este año estamos en 8.8 promedio. Ok, pero hubo ya un récord de 8.8, creo que lo tuvimos. A nivel regional, sí. A nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional también, en la campaña 12-13. Así que hubo una espectacular, ¿no? Sí. O sea que estaríamos en esos niveles. Sí, no vamos a superar el récord este año, pero vamos a finalizar arriba de los 80 quintales de rendimiento nacional. Fijate qué interesante, ¿no? Acá te miro más como agrónomo que como analista de área, ¿no? Fijate qué interesante porque uno dice, a ver, ¿por qué se apalancó tanto la soja? Porque la soja debe tener, como decías vos, 26 quintales, pasa a 34. Sí. Y con esas mismas condiciones, el maíz mantuvo un rendimiento promedio nacional, un rendimiento récord nacional sin hacer nada, digamos. O sea, da la sensación como que el cultivo podría haber tenido mucho más respuesta si a lo mejor hubiera tenido más inversión de tecnología, ¿no? Eso seguro. De hecho, en nuestro relevamiento de tecnología agrícola aplicada, lo que estuvimos relevando, las comparaciones entre el primer relevamiento de la campaña 2010-2011 con el segundo relevamiento de la 12-13, hemos detectado una tendencia hacia la baja en la tecnología aplicada, sobre todo en cultivos como maíz, que son altamente dependientes del nivel tecnológico y los insumos que se aplican. Es muy buena la pregunta y nosotros también nos hemos planteado la misma cuestión, ¿no? ¿Qué pasó con las hojas este año que explotó tanto en rendimiento? Y la realidad es que fue un año con muy buenas lluvias, en enero se pensaba que las hojas se habían ido en vicio y se dudaba del potencial de rendimiento. La realidad es que el clima acompañó durante todo el ciclo del cultivo, durante la cosecha también, porque sanitariamente no hubieron grandes inconvenientes. Es que eso durante, en un año normal, durante el cierre del ciclo, tiende a reducir el potencial de rendimiento y este año no pasó. Las hojas llegaron con muy buen desarrollo vegetativo, con buena humedad durante las etapas reproductivas y sin problemas sanitarios. Claro, y además controlando bastante este problema que era el de las malizas, ¿no? Sí. De alguna manera, yo no sé si también la planta, al tener un follaje inicial y un crecimiento, digamos, más fuerte de inicio, lo que sea, también un poco les compitió hasta biológicamente. Y un factor clave, durante la campaña 2014-15, dice, la cosecha de trigo se adelantó. Permitió entrar con una soja de segunda en fechas más tempranas, expandir el ciclo del cultivo y también alcanzar mejores rendimientos. Los rendimientos de soja de segunda están sorprendidos. Bien, tengo las dos últimas preguntas. Entonces, ¿cómo nos va cerrando el rendimiento país en los seis cultivos que analiza la bolsa? ¿Ya estaríamos en 105 millones? Estamos en 105 millones de toneladas. Ok. Exactamente. En los seis cultivos. En los seis cultivos. Decime una cosa, vos haces el ejercicio, si le metiéramos, alguno más, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, por ahí faltaría uno voluminoso, sería arroz, ¿qué más me falta? Poroto. Algunos que son importantes, así en volumen. Algodón, no sé si por ahí también se computa alguno, pero viste que mucha gente, digamos, hay análisis que tiene que ponerle 22 de esos. A lo mejor sumando todo eso estás en 110, 102, tranquilo. No cuantificamos los volúmenes de producción de esos cultivos, pero seguramente superaríamos las 110 millones de toneladas a nivel nacional. ¿Cuánto daría el área? ¿Cuánto daría el área si sumamos los seis cultivos y pensando también un poco en sumarle el doble cultivo? Cuando no hay trigo soja estás usando esa misma área dos veces, ¿no? Sí. ¿Qué está dando? ¿32, 33? Estamos por arriba de las 30 millones de hectáreas durante los últimos años. No hemos registrado grandes expansiones interanuales. Sí hemos registrado una redistribución entre cultivos, ¿no? Sobre todo, no solamente entre cultivos de fina, per se y de gruesa, sino también en la proporción de dobles cultivos, ¿no? También ha cambiado mucho la forma de siembra de maíz, trasladando mayor superficie hacia siembras tardías, tratando de asegurar las etapas críticas en momentos de buena humedad. Hubo un cambio durante los últimos años en el manejo general del sistema, buscando a los productores, ¿no? Redaptar su forma de producir al contexto climático, económico, político también. Impecable, Esteban, como siempre. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué título le pondrías a esta nota? A ver qué... A esta nota... Tirame algo de lo que te surge en la cabeza. Yo creo que el aumento de la producción total de granos, ¿no? Yo recuerdo la vez pasada, cuando habías venido, Esteban, habías dado menos de 100 millones. Y ahora 105 millones. Es una nota positiva, sí. Es una nota positiva. Está bueno para ver un poco, fíjate vos, ¿no? El periodismo realidad y el periodismo de repente más ácido, ¿no? Yo le pondría, ¿por qué con tanto rinde, punto suspensivo, perdemos tanta plata, ¿no? Es verdad. Gracias, Caucho. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al segundo bloque. Y en el segundo bloque lo tenemos a Iván Carreño. Nos vamos a poner a charlar un poco de economía, de política, momento financiero. Acá, en 30 Online, ¿en cuánto tiempo? Un minuto y medio. Gracias. 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 Gracias.